Muy buenas, estamos dirigiéndonos a Prades. Como sabréis, la mayoría desde el Parque Astronomic Montañas de Prades han implementado dos nuevos espectáculos, Cosmos y Selene. Cosmos es un tributo a Carl Sagan. Y Selene es algo más para los niños, para una edad más temprana, a partir de los 4 años. Donde, por lo que me ha explicado Aleix, tiene muy buena pinta, porque la misma sala hace como de una nave espacial. Han puesto como proyectores, como si fueran las ventanas de la nave. Y se ve que se trata de ir a la Luna a rescatar una mascota de una científica. O sea, está tematizado, tiene muy buena pinta, la verdad. Pero hoy concretamente iremos a ver Cosmos, que es a partir de 8 años. Así que nada, a ver si llego a Prades y empiezo los preparativos, para poder grabaros un vídeo un poquito chulo. Sé que en los espectáculos hay algunos secretos, que no se pueden ir contando porque perdería parte de la gracia. Así que tranquilos, porque en este vídeo no vais a tener ningún spoiler, ni ningún secreto desvelado. Así que sin más, yo soy Mark y bienvenidos a AstroTivisa. Como algunos ya sabréis de otro vídeo que realicé del Park Astronomic, Prades es un municipio de la provincia de Tarragona, situado a casi 1.000 metros de altitud y con unos 650 habitantes. Ahí encontramos el Park Astronomic Montañas de Prades, a tan solo unos metros de la plaza principal del pueblo, sin pérdida ninguna para cualquier visitante foráneo, gestionado por nuestros amigos Aleix Roch y Georgina Servén. Temporada tras temporada nos siguen ofreciendo experiencias, espectáculos, cursos y proyectos muy interesantes a todos los aficionados de astronomía. El espectáculo de Cosmos es una evolución de sus anteriores espectáculos, ofreciendo una experiencia mucho más inmersiva. Para ello han contado con la ayuda de los profesionales Gerard Marshal para el tema de la música y dirección artística, y de Noxfera STD para la nueva iluminación e integración artística. De Magallanes, aquestes galàxies satèrlits de la vida màcter que no es poden observar des d'Europa, només des del sud. Així recorriam l'AP7, després d'aperturell al cap d'12.000 de quilòmetres, ja no està asfaltada, i és que és un país poc habitat, i aquí la particularitat, on la Terra s'uneix amb el Cero. La Terra s'uneix amb el Cero. La Terra s'uneix amb el Cero. En esta sala el espectáculo de luces y pantallas nos lleva al tributo a Carl Sagan, repasando las noticias más actuales y un repaso a lo que han significado grandes películas de la historia en viajes espaciales y ciencia ficción que por temas de copyright y no desvelar más de lo necesario no vamos a ilustrar en este vídeo. Gracias por la selección. Después de disfrutar del primer espectáculo audiovisual nos toca relajarnos en el Planetario 360 donde en esta ocasión nos sumergiremos en los inicios de nuestro sistema solar y posteriormente de la mano de Aleix y del programa Stellarium empezamos a entrenar nuestros ojos para lo que nos acontecerá posteriormente. Una mirada global al reconocimiento del cielo y sus constelaciones sin dejar de lado la importancia de preservar la calidad de los cielos nocturnos y combatir la contaminación lumínica cosa que desde Prades y su ayuntamiento con la colaboración del Parque Astronomic han sabido gestionar en perfecta sinergia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de una pausa para cenar nos toca montarnos en el vehículo e irnos a la ermita de Sandrock situada a menos de 5 minutos del parque desde donde realizaremos la última actividad esta vez dejando de lado simulaciones y medios multimedia y pasando a ser observadores de campo visualizando en vivo y en directo constelaciones escuchando historias mitológicas relacionadas viendo estrellas dobles incluso galaxias gracias a varios telescopios Dobson de 300 milímetros de apertura nada más y nada menos y de la mano de Georgina es importante destacar que en esta parte de la sesión deberemos alejarnos de cualquier luz y adaptar nuestra visión a la oscuridad al máximo. Una de las novedades destacables en esta parte de la sesión es incluir tumbonas para la comodidad observacional de los usuarios pudiendo disfrutar de un cielo de calidad desde una tumbona puede parecer un detalle sin importancia pero la suma de detalles hace que este espectáculo resulte en una experiencia innovadora de más calidad y más completa que la anterior terminamos esa jornada aprendiendo muchas cosas de nuestros cielos un aprendizaje muy disfrutado y una experiencia de vida que nos llevamos a casa sin duda, si os gusta la astronomía y los misterios que esconde nuestro universo es una actividad que ya sea en pareja en familia o incluso en solitario vais a disfrutar sí o sí y si hacéis astrofotografía siempre os podéis quedar al terminar plantar vuestro equipo y aprovechar ese cielo para vuestra sesión particular quiero dar las gracias a Aleix y Georgina por el excepcional trabajo que están realizando desde el parque dedicando su tiempo y su vida a la divulgación de la astronomía desde Prades y también quiero felicitarlos públicamente por el premio Starlight 2021 en astroturismo y desarrollo empresarial vinculado a la protección del cielo nocturno el cual se ha publicado esta misma semana tenéis el enlace a la web del Parque Astronomic Montañas de Prades en la descripción por si queréis saber más sobre los espectáculos revisar fechas, cursos o contactar con ellos muchas gracias por vuestro tiempo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.